Vuelve a tu ternura, vuelve a tu dulzura, vuelve a tu cariño de antes, vuelve, vuélvete a mí. Sabes que tengo ganas de verte otra vez, de tenerte en mis brazos otra vez, de saber que estás cerca de mí todo el rato. Vuelve a este nido de amor que forjamos los dos, que supimos tener para siempre a nuestro lado. Vuelve, vuelve a mí mi amor, vuelve y acércate a mí para nunca retirarte. Vuelve, vuelve a mí mi amor. Vuelve a tu ternura, vuelve a tu dulzura, Vuelve a tu cariño de antes, vuelve, vuélvete a mí. Sabes que tengo ganas de verte otra vez, de tenerte en mis brazos otra vez, de saber que estás cerca de mí todo el rato. Vuelve a este nido de amor, que forjamos los dos, que supimos tener para siempre a nuestro lado. Vuelve, vuelve a mí mi amor, vuelve y acércate a mí para nunca retirarte. Vuelve, vuelve a mí. Vuelve, vuelve a mí. Vuelve, vuelve a mí.